Bueno, muy buenas tardes para todos. Son las cinco de la tarde en punto. En este momento ya hay 182 personas conectados. ¡Qué maravilla! Va a ser una tarde fenomenal. Lo prometido es deuda. Vamos a tener sorpresas, invitados especiales. Lo estamos transmitiendo por Facebook. Mi Facebook es BC Judy Milena Cuellar, así me encuentran, entonces para que lo compartan con sus equipos. De verdad que hoy me siento muy, muy feliz de estar esta tarde aquí desde la bella ciudad de Cali. Y como es de sorpresas y invitados especiales, hoy tengo el gusto de tener un invitado súper, súper especial, que es nuestro gerente general, el señor Nicolás Murcia, gerente para Colombia y para Ecuador. Es el capitán de este barco maravilloso aquí en Colombia. Es nuestro mentor, es nuestro coequipero, cómplice, mejor dicho, de que sucedan esas cosas extraordinarias aquí en Oriple. Entonces, jefe, buenas tardes, bienvenido, qué rico hoy compartir esta tarde contigo y sobre todo con tantas sorpresas que tenemos para hoy. Eso me encanta. Muy buenas tardes, Judy, y muy buenas tardes a todos quienes están en esta sala virtual, quienes se atreven ahora a la virtualidad y a estar conectados, recibiendo toda la información de primera mano de comienzos de nuestro catálogo 12. Recordemos que hace apenas 17 horas cerramos nuestro catálogo 11. Y quiero hablarles un poquito de eso, porque es de sentirnos orgullosos lo que estamos logrando. Realmente los resultados de catálogo 11 fueron extraordinarios, fueron buenísimos. Ustedes no se imaginan la emoción nuestra cuando, después de, cuando se cerró catálogo 5 y ver que perdimos la mitad de la fuerza de ventas, porque así nos pasó. Teníamos 46 mil personas y quedaron 23 mil al final de catálogo 6, más o menos. Y la preocupación era inmensa. Y cómo vamos a hacer para recuperarnos. Pero gracias a ustedes, gracias a que ustedes son unas personas dedicadas, unas personas que realmente aman este trabajo y que saben que esta es la compañía que va a hacer cumplir sus sueños, retornamos a ese número en tan solo 3 catálogos. En tan solo 3 catálogos retornamos otra vez a tener un número de más de 40 mil personas. Retornamos a un nivel de ventas igual a los del año pasado, en este mismo catálogo 11. Y hoy podemos decir que está todo dado para, para crecer. Yo hablaba en una reunión en esta semana en que estaba nuestro CEO, Jesper Martinson, que estábamos presentando el presupuesto, el primer borrador del presupuesto del año 2021. Hablaba de un rebrote del negocio, no rebrote de pandemia. ¿Y por qué un rebrote? Porque ahora saltó mejor. Porque muchos de nosotros, y yo me incluyo ahí, entendimos que esta virtualidad es la que nos va a hacer cambiar. Y por eso hoy quiero proponerles muy rápidamente, primero reitero, felicitarlos por los resultados del catálogo 11 y decirles que este catálogo que comienza, que ya Judy, que ya otras personas que van a presentar y que son grandes sorpresas, nos van a mostrar las estrategias que ya algunos de ustedes tienen en sus correos, apalancan más el momento de Oriflame de Colombia. Y estoy seguro que lo que hará es crecer más y más. Hoy estoy más seguro de que vamos a dar un salto muy importante por ya las cosas que estamos viendo. Porque estamos viendo que muchos de ustedes ya en la virtualidad son unos expertos, ya están haciendo más contactos. Y ya estamos entendiendo este nuevo concepto de Oriflame que se lanzó hace apenas un mes y medio, dos meses, que se llama el social selling. Voy a hablarles un poquito del social selling muy brevemente para darle paso a nuestro slide. Y en el primero de ellos quiero decirles que, pues bienvenidos a la era del social selling, de esta venta social. Y no es un concepto nuevo, ya lo veníamos practicando. Ya nosotros veníamos siendo multinivelistas, veníamos siendo networkers. Pero ahora este social selling, esta venta social, es porque inevitablemente usamos las redes sociales para todas las actividades y también para este negocio. Usamos las redes sociales no solo para formarnos en las plataformas digitales, sino también para que creemos vínculos con las personas de una manera virtual. Le damos el paso al siguiente, por favor. Quiero contarles un poquito qué es social selling. El social selling es aprovechar la existencia de las redes sociales para generar confianza, para fomentar las relaciones y finalmente lograr los objetivos de ventas. Más allá de enviar un mensaje, oye mira esto, una foto o la foto pasando un momento chévere, es encontrar maneras de interactuar, de interactuar de una forma auténtica con todas estas personas que nos ven en las redes sociales. Auténticamente ayudarles a resolver una inquietud o un problema. Cosas que pueden necesitar como una solución de belleza, como una solución económica, como una solución de tener algo en que emprender. Esa es la clave. La clave que permitir que las personas interactúen con tu marca, con tu plataforma, que ellas elijan seguirte. Porque el social selling básicamente es una reacción contra las casi llamadas y obsoletas ventas de Puerta Fría que causan un poco de alergia, que la gente no quiere recibir, que ya están cansadas de tanta oferta que hay, que llegan y les ofrecen y no generan confianza. Era obvio que este movimiento fuera dándose, pero ahora se aceleró. Con este tema de estar vinculados en las redes sociales y más inmersos en estar el minuto a minuto y casi las 24 horas conectados, pues se llegó a esto. Pero ahora lo importante no es solo dejar mensajes. Esto es algo mucho más grande. No es solo ahora estar con unas fotos en Instagram o en Facebook o en cualquiera de las redes que existen, sino tener un mensaje claro y fomentar esas relaciones que comiencen a encontrar que verdaderamente encuentran respuesta a lo que están solicitando. Por eso los pilares del social selling son primero crear una confianza. Es el siguiente. Crear una confianza. Porque la gente no solo compra a las personas que confían, sino que debes demostrarle a tus clientes potenciales que pueden confiar en ti. Construyendo una marca profesional. Construyendo tu propia marca. Construyendo en las redes sociales un objetivo en el cual está tu integridad y tu experiencia en la industria. El segundo de los pilares es nutrir la mente del prospecto. Para eso te debes preparar. Para eso tienes que tener tu propia marca. Posicionarte como una autoridad en el cual vas a contribuir que la persona aprenda algo o lleve algo que está necesitando. Por eso tienes que practicar activamente en buscar en conferencias, en unirte a grupos, en asistir a eventos, a capacitaciones, en aprender cosas nuevas, en documentarte y compartir para que esa experiencia la puedas transmitir. Y cuando se trata de mostrar lo que sabes, tener un valor diferencial para que sientas que estás liderando. El tercero de los pilares es ser humano. Tradicionalmente los profesionales de ventas y de marketing consideran que la publicidad y el alcance no necesitan ser tan humanos. Hoy los negocios están moviéndose más a personas que son más humanos, que entienden más al cliente final, al que necesita ese beneficio, ya sea de un producto o de un servicio. Por eso hoy los mensajes son un poco más cálidos. Por eso hoy son unos enfoques más comerciales. Más de no solo buscar el ganar dinero y ser rentables, sino de servirle a la persona como un puente entre lo que está buscando, entre muchísimas alternativas que hoy se ven en las redes sociales. Y el cuarto pilar es buscar canales alternativos. No nos podemos quedar únicamente en que yo estoy en Instagram. No nos podemos quedar únicamente en que te vean visible enviando un WhatsApp. Hoy, con este cambio masivo hacia donde nos estamos moviendo, tú te quedarás quieto y te quedarás prácticamente invisible si no investigas los nuevos canales sociales, si no desarrollas contenido en cada uno de ellos y generas un compromiso de brindar un verdadero servicio. Por eso hoy esta nueva era, el siguiente, esta nueva era del social selling nos ha hecho cambiar y nos trae hoy a exponernos a muchas más cosas. Si quieren saberlo, a mí me sorprendió esta mañana sacando unos datos de los inscritos y de las personas que se reclutaron, que se unieron a Oriflame en apenas este catálogo 11 y ya sobrepasó el 18% de personas que de una manera anónima entraron por algún canal de una red social a Oriflame. Que comenzaron a buscar independencia, que comenzaron a buscar productos cosméticos, que comenzaron a buscar productos nutricionales y llegaron a vincularse a Oriflame. Algunos no se han reclutado aún, pero llegaron a reclutarse de manera anónima, o sea, sin que nadie nos haya patrocinado, por estar buscando en las redes sociales una solución a un problema. Por eso hoy, mis queridos amigos, yo los invito a que nos movamos mucho más. Porque acuérdense que la publicidad, ya casi ninguno cree en la publicidad. Ya no crees tú en la publicidad del televisor, de una revista o de un aviso inclusive en las redes sociales. Cree en un testimonio, cree en una marca, cree en alguien que ha demostrado saber mucho de lo que estás buscando, de lo que estás ofreciendo, de esa solución a tu problema. Por eso, lo importante es que hoy comencemos, cada uno de nosotros, a entender que ese es el nuevo camino. Esto no va a pasar mañana, cuando ya podamos salir a la calle. Ya nos estamos acostumbrando todos a estar mucho más vinculados en las redes sociales. Por eso, lo importante, siguiente, es si socializamos todos los días, todo el tiempo, estamos compartiendo historias. Ese es el ADN de hoy en día. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos compartir. Estar recomendando lugares, estar recomendando experiencias, estar recomendando productos, estar recomendando, por ejemplo, una crema para la piel, un producto nutricional. El por qué hoy necesitamos estar consumiendo productos que nos protegen, como la línea wellness. Por eso, todo el tiempo, hoy, construimos relaciones. Y al construir esas relaciones, nosotros hacemos vínculos. Y creamos esos vínculos haciendo amigos. Y cuando esos vínculos comienzan a crecer y a crecer y a crecer, ustedes no saben la explosión tan grande que hay para tener más y más personas en las redes, viéndonos, escuchándonos, compartiendo. Por eso hoy, queridos amigos, el social selling se hace diferente con Oriflame. Ese social selling que nos muestra que hay muchas más cosas por hacer. Compartir, invitar e involucrarse. Tres actividades que nosotros debemos hacer a diario para invitar más y más personas. Hoy es la nueva era social de la venta con Oriflame. Este proceso comenzó ahora. Y cada uno de ustedes está llamado a invitar más y más personas. Aprovechen estos momentos. Aprovechen este comienzo con las grandes noticias de Catálogo 12, que está excepcional, que van a ver ustedes todo lo que tienen para que una vez más tengan el éxito que están logrando en estos catálogos y que tengan un éxito más grande del que no se hubieran imaginado tener estando en sus casas y estando frente a un computador, a una tablet, a un celular, compartiendo, invitando e involucrándose. Las noticias que nos trae Judy y que nos traen nuestros otros panelistas son excepcionales. Y el plato fuerte final del invitado que tenemos, ustedes ni se lo imaginan. Los invito a que se deleiten con este lanzamiento, a que se deleiten con las estrategias y a que comiencen a vivirla ya en este instante, hoy, para que su triunfo en 21 días sea el mayor. Les envío un fuerte abrazo. Que tengan el mejor de las tardes y continúa Judy. Jefe, qué buenas noticias, qué espectacular esto del social selling. Yo digo, el COVID fue la patadita de la buena suerte, porque si bien es cierto, veníamos en una tendencia de la era digital, ahora ya es una necesidad. Ahora ya o es, o es así de esta manera. Y yo siento a toda la fuerza, a nuestra fuerza de ventas muy feliz con este tema, porque pueden trabajar desde su casa, porque pueden ahorrar tiempo, les rinde más, están socializando más. Entonces, esto es maravilloso y por eso vamos a seguir teniendo muy buenos resultados. Seguro que sí. Bueno, y aquí continuamos con estas nuevas noticias. Pero espérenme que por acá no me deja pasar, Jorge. Y tenemos de sorpresa, yo sé que ya muchos vieron el foco estratégico, ya lo tienen, ya lo están posteando. Pero esto está fenomenal, programa de invitados. Y esta colección está de ataque y va desde hoy. Desde hoy inició hasta el 25 de septiembre. Mira esto tan hermoso para todos. No me deja pasar. Ya, ya, ya lo vi, ya lo vi, está aquí. Entonces, si tú invitas una persona, si tú haces 100 puntos, mínimo un invitado te va a obsequiar esta hermosa cartera de mano. Yo sé que todas ya lo están imaginando y ya lo están preparando porque es perfecta para Las Vegas, para esa primer cena que vamos a tener allá. Entonces, mira, espectacular por 100 puntos que realices, mínimo tener un invitado. Pero si haces 200 puntos, ya tienes esta cartera ganada. Y si haces 200 puntos, vas a llevarte la cartera y un hermoso reloj para que luzcas con esos vestidos elegantes. Le das siguiente, Jorge, por favor, porque no me pasa, no me está pasando. No sé por qué no me está pasando. Mira este hermoso reloj en acero inoxidable, pulsera en cuero, está divino, así como somos todas las mujeres aquí en Oriple. Súper elegantes. Y si haces 300 puntos, ya tienes ganado la cartera de mano, el reloj y mira este hermoso bolso. O bolsa, como dicen en otros países, ¿verdad? Es espectacular para nosotros que cargamos tantas cosas, la billetera, la cosmetiquera, el iPad, ahora que ya lo ganaron. Entonces, mira, espectacular por 300 puntos y mínimo 3 invitados. Pero aún hay más. Ya tienes ganado la cartera de mano, el reloj y el bolso. Y mira si tú haces 500 puntos y mínimo 5 invitados, pues te vas a llevar toda esta colección con esta hermosa maleta de viaje para irnos para Las Vegas. Entonces, continuamos. Yo voy aquí a ver si Jackie me deja un poco ver más. Entonces, mira, espectacular, 500 puntos. Nos vamos a llevar toda esta colección, ¿va? Y seguimos más. Incentivo premium. Ahora estamos en la tecnología y ya la era digital se nos vino. Necesitamos muchas herramientas de trabajo. Y qué mejor que tener un computador solo para nuestro negocio, ¿verdad? Que no nos toque compartirlo con los hijos o con la esposa o con el esposo, sino sea solo para nosotros hacer nuestro negocio y nuestras cosas. Pues míralo. Aquí está. Espectacular. Yo sé que todos están allá. ¡Wow! Fenomenal. Y está rebotado. De verdad, está muy fácil ganarlo. Te ganas la colección y haces que dos personas de tu red directos tuyos se ganen esta colección. O sea, está re fácil. Para que tengas un computador de muy buena calidad, de los más vendidos, de los mejores, para que hagas tu negocio y no tengas que compartir tu computador. Pero seguimos y por eso tenemos como vamos a estar invitando. Y el foco de este negocio para crecer es el reclutamiento. Es estar socializando. Es estar invitando a más personas. Hoy en día lo estamos viendo y la situación, la pandemia va a pasar. Esto ya va a ser algo que pasó y ya lo vamos a superar y todo. Pero ¿qué queda? Va a quedar personas con desempleo. Personas con necesidad de tener un ingreso adicional. Entonces, aquí nosotros le tenemos la solución. Entonces, apontarle a muchas personas y darles esta oportunidad. Y por eso para ellos tenemos un programa para nuevos que es fenomenal. Y es el programa de bienvenida. La membresía sigue a bajo costo. Sigue 9,999 pesos. Y va a tener este kit. No importa los puntos que haga. Pero si hace 100 puntos, pues es mejor. Porque va a poder adquirir el programa de bienvenida. Al cual yo les digo a todos. Hagan que las personas nuevas adquieran este programa de bienvenida. Porque es que esta es la pruebita. Esta es la forma que ellos van a conocer nuestros productos. Y se van a enamorar de ellos. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestro programa de bienvenida que es fenomenal para que ellos lo conozcan y puedan enamorarse. Segundo, tercer y cuarto pedido. Haciendo 100 puntos. Puede elegir este o puede elegir el Conecta y Gana. Siguiente, por favor. Jorge. Y bueno, tenemos más. ¿Qué hay para ganar los premios? Pues mira, vamos a continuar. ¿Qué tenemos más aquí para ganar los premios? Y en este catálogo, quienes hicieron 100 puntos, pueden adquirir, haciendo ahora en C12, cualquier puntuación, puede recomprar la billetera. ¿Le da siguiente, Jorge, por favor? Le llega la billetera. Ese es el Conecta y Gana que tenemos. Pero aquí hay más. Y el jefe está, mejor dicho, feliz. Y hay muchas cosas para Colombia. ¿Por qué? Porque ustedes, queridos líderes aquí en Colombia, han demostrado que nada los detiene por sus sueños. Que no hay pandemia, que no hay ningún obstáculo que pare para ir por esos propósitos y por esos sueños. Por eso, tenemos un bono por 300 mil pesos. ¿Y quién dijo yo? ¿Quién se lo quiere ganar? Y bueno, este bono está diseñado para todas las personas que quieren ir por más, que no se detienen. Los que están creciendo en el plan del éxito, los que están alzando la mano y dicen, yo voy por él. ¿Y qué es? Pues cuando llegues por primera vez a tu siguiente nivel de liderazgo, te lo vas a ganar. ¿Qué quiere decir? Que es crecer. Si estás al 9% y llegas por primera vez al 12%, te ganas el bono. Si eres 15% y llegas por primera vez al 18%, te ganas el bono. Y hay algo mejor, puedes ganarte hasta 1.200.000 porque es acumulativo. Sí, me están escuchando, no estoy equivocada. Es en serio, es acumulativo. ¿Y qué es esto? Que si tú por primera vez creces y llegas al 21%, das ese salto del 12 al 21%, pues te vas a ganar los 300 por llegar al 15%, los 300 por llegar al 18% y los 300 por llegar al 21%. Así que prepárate, por favor. Ya ahorita vamos a responder las preguntas, pero esto es fenomenal. Si tienen dudas, pregúntale a la persona que te invitó a este negocio. O pregúntale a tu business coach, o a Jorge, o a Nicolás. Todos estamos prestos porque lo que queremos es que todos se lo ganen. Porque ustedes le están apostando a ir por esos sueños y a ganar. Por eso es que este bono es para ti y para toda la gente de tu equipo y de tu organización. Siguiente, por favor. Y como les decía, estar conecta y gana, entonces hiciste 100 puntos en C11 y haces ahorita cualquier puntuación en C12, vas a llevar la billetera por 15,999 de la colección Midnight, que es la que estamos lanzando para programa de reclutamiento. Pero, como nos gusta más, ¿verdad? Si haces 100 puntos, te vas a enganchar para ganarte este set de cuchillos con la tabla. Por solo 19,999. Algo que siempre va a ser útil en la cocina y que es fenomenal. Aprovecha esta primera semana. Siempre es mejor antes y no después. Primer semana, 30% de ganancia inmediata. Vamos hasta el 21 de agosto con el 30%. Entonces, así que todas estas personas nuevas que tú les vas a contar de este maravilloso negocio, ve y le dices, haz el pedido esta semana. Dediquémonos esta semana que sea la de reclutamiento, la de contarle a muchas personas que van a poderse ganar una colección maravillosa. Y tú, ve por ese bono. Entonces, 30% de ganancia inmediata. Tenemos ofertas todas las semanas. Primer semana, tenemos esta maravillosa base de Giordani, la cual está a tan solo 29,999. Primera semana. En segunda semana, tenemos nuestro suero para evitar el envejecimiento. Imagínate, tan solo 29,900. Y en tercera semana, tenemos la crema de Optimals que va hasta 4 de septiembre. Por favor, no esperemos a que se nos agoten las cosas. A veces decimos, ay, pero la última semana ya hay agotados. Corramos, corramos a hacer los pedidos esa primera semana. Primera y segunda semana para que no tengamos que después lamentarnos que no lo hay. ¿Ok? Y aquí están los pedidos sugeridos. Entonces, tenemos un pedido de 100 puntos para las personas que quieren hasta ahora probar para los nuevos o que no saben qué pedir. Pues aquí hay un pedido sugerido donde está todo lo que necesitas para tu casa. Hay otro pedido de 75 puntos. Y hay otro de 50 puntos. ¿Ok? Tenemos en nosotros, los invitamos a que viajes, a que conozcas el mundo con nosotros, con nuestras fragancias, con nuestros productos, que son maravillosos. Hoy lo veíamos. Somos sustentables. Le estamos apostando a cuidar el planeta, a cuidar el mundo, a cuidar nuestra salud. Entonces, esa es la invitación del día de hoy. Espero que todo haya quedado súper claro. Si hay dudas, ya saben, nos preguntan. Estamos prestos para explicarles todo. Porque lo que queremos es que tú y tu gente se ganen estos maravillosos premios. Ahora les tengo otra invitada súper especial. Una mujer de aquí en la región de Cali, B, de Valle. Es una mujer que siempre nos enamora con su testimonio. Ella transpira, Oriflen. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestra directora, Nancy Vélez. Bienvenida a mí, Nancy. Hola, un placer inmenso desde nuestra bella Cali al sur. Aquí con este clima maravilloso. Un abrazo fuerte para todos nuestros emprendedores asociados del mundo. Sí, y hoy estamos aquí para compartir no solamente estas estrategias que nos van a llevar a viajar por el mundo, sino también para entender cómo dar esos primeros pasos con tu compra. Porque a través de las compras, a través de los puntos, es que vamos a llegar, a sumar y a llegar al 12. Por aquí tenemos las personas, más de 500 personas en esta sala, más todos los de Facebook. Y que están preguntando cómo lograr ese 13, ese 6, ese 9, ese 12, cómo lograr los bonos. Sencillo. Ya les vamos a dar la herramienta para que sumemos esos puntos y con argumentos. Vamos a mirar entonces qué tipo de argumentos tenemos para llegarle a todas esas personas que decidieron cambiar de marca. Miremos. Vamos a continuar. Y en el camino les voy a contar por qué estoy en esta empresa. Y como llegó el momento de regalar, porque ya tenemos agosto avanzado, viene septiembre, amor y amistad. Y qué pena. Pero pase lo que pase en el mundo, seguimos celebrando el amor. Y esa es nuestra invitación a que tengamos en casa, en tu tocador, en tu cuerpo, en tu piel, las mejores inspiraciones de fragancias europeas. Y esa mañana nos aclaraban puntualmente por qué nuestras fragancias están al mejor nivel de las fragancias del mundo. Porque están inspirados por los mejores perfumistas, las mejores narices del mundo. Entonces, imagínate una fragancia que en Europa es la novedad, porque los perfumistas han puesto ese toque, esa firma. Nosotros también la tenemos. Así que no hay excusas. Tenemos la posibilidad de elegir lo mejor para tu vida, para tu piel. Esas fragancias, ese nivel olfativo que nos va a llevar a decir, a dar el sí a nuestra colección de nuevas fragancias. Vamos a mirar entonces qué tenemos en estas tres exclusivas líneas, tanto de mujer como para hombre. Miremos entonces, porque la feminidad moderna tiene infinitas expresiones, está nuestra fragancia infinita. Imagínate dejar huella en el otro con esta fragancia que es personalizada, elegida especialmente para ti, pero con una delicada aroma que represente tu nombre, que deje huella, que sea tu marca. También tenemos la fragancia Mr. Giordani con la expresión agua, marina, relajante, fresca. Y cuando hablábamos de infinita, también estamos hablando de que siendo una fragancia que está inspirada por los mejores perfumistas, los precios nos tienen enamorados. Llegó el momento a hacer el cambio. Y ese cambio está dado por una floral, frutal y amaderada fragancia. ¿Dónde te identificas? Elige, ahora que tenemos todas las posibilidades con nuestro profesional para medir nuestra fragancia, cuál se nos asemeja. Si tú vienes enamorada o enamorado de otra fragancia del mercado europeo, puedes hacer tu propio test. Y haciendo esa, personalizándola, vas a encontrar cuál se adapta más a ti. Entonces, si ya tenemos la fragancia infinita, vamos a mirar qué tenemos para los señores. Ellos también tienen ese derecho de expresar sus emociones. Vamos a sumergirlos en esta frescura del mar, pero en una aroma amaderada acuática. Ya queremos estar allí con esa sensación en un precio súper exclusivo. La verdad, hablábamos de nuestros empaques hace poco y decíamos que el precio casi que no cubre ni el empaque. Entonces, imagínense el premio que vamos a llevar a todas las familias, porque sin importar lo que estemos viviendo, los seres humanos tenemos un nivel olfativo que requiere ser motivado. Entonces, con estos precios exclusivos, vamos a pedirla temprano. Eso sí, vamos a comprarla muy temprano porque estas fragancias se agotan. Esa es una de las noticias que tenemos para hoy. Adelantémonos a septiembre. Y tenemos Joyce. ¿Quién es Joyce? Es esa flor de la serenidad. ¿Te identificas con ella? ¿Es parte de tu personalidad? Pues vamos a mirar que floral, frutar verde, es una fragancia que va a ser un acorde de ninfa, que va a tener un almiscle. Y también hablaban esta mañana, nos contaban desde México, que nuestras fragancias no tienen esa condición hormonal de los animales, que estamos cuidando nuestros animales, que por eso hacemos parte de ese grupo exclusivo que respeta todos los seres vivos. Entre ellos, al respetar los seres vivos, estás respetando tu piel. Porque nuestras fragancias tienen alcoholes de frutas, de verduras, de concentraciones frutales. Y por eso la compañía siempre nos trae las novedades y dice, si tú quieres comprar en exclusiva fragancias, pues qué mejor que los lleves en un excelente set. Recuerden, cinco fragancias, recuerden, cinco, cinco fragancias para que hagamos las diferencias. Y tenemos dentro de ella una fragancia parfum. Esas fragancias parfum son para aquellas personas que tenemos el deseo de que permanezca en nuestro cuerpo un aroma eterna y dejar huella. Y todo lo que sean fragancias, todo, 50% de descuento. Gracias a Nicolás y toda el área comercial que piensa en que sí, con el tiempo, 15 días, 20 antes de la fecha, podemos tener los regalos. Y cuando hablamos de estos regalos, tenemos en cuenta que no salen con descuento. Vamos a comprar virtual, pero con descuento. Vamos a sentirnos favoritos. Como dijo Judy, yo estoy aquí porque he tenido una experiencia fabulosa de piel. Y en mi profesión como esteticista, créanme que he logrado no solamente recuperar mi tejido, sino también favorecer a todas las familias que llegan con la misma necesidad. Pregúntate quién allá afuera está pasándola mal con el tema de los alcoholes, de los desinfectantes. Y es el momento de que no solamente tratemos, sino que también aclaremos. Y para aclarar, vamos a proteger la piel hasta 24 horas, de principio a fin, las 24 horas del día. En estos precios, y mira la condición, el producto es, tiene las condiciones en vitamina E, vitamina B3, que van a llevarte la piel, te va a hablar los códigos de la piel. Entienden que cuando tú colocas un producto con principios activos naturales, seguramente la reacción va a ser mucho más rápida. Y no nos vamos a quedar por fuera con todos estos momentos que estamos viviendo a nivel de la pantalla. Todos queremos vernos bien, vernos mejor. Y llegó para nosotros unos parches faciales que van a ayudar al tema antifatiga. El nivel de bolsas parpebrales está generando muchísima consulta en este momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tip, vamos a darles hoy premios por estar aquí. Vamos a esfoliar la piel, vamos a prepararla, vamos a consentirla. Y la zona de ojos, vamos a hacer una pequeña vibración en la área parpebral. Y vamos a generar, desde la parte ósea, vamos a generar una activación. Si tú quieres ver resultados con estos hermosos parches faciales, debes ayudarte para ver más resultados activando la microcirculación. El secreto para las personas que tenemos esa tendencia parpebral de bolsas está en activar con pequeñas maniobras, pero también en tener la microcirculación a flor de piel. Aplicas el parche, duermes, descansas con él y vas a tener un reflejo de luminosidad, de tranquilidad en tu mirada. Ahora está muy de moda y nos toca, obviamente, por las condiciones de salud, tener el tapabocas. Imagínate que nuestra mirada se convirtió en el foco mundial. Ahora los ojos son los que hablan, los ojos son los que saludan. Por eso vamos a ampliar ese concepto de maquillaje, pero un maquillaje natural con elementos que van a cuidar esa estructura. A nivel de oftalmología nos dicen que no debemos utilizar maquillaje porque hay demasiado nivel comercial. Pues te invito a que le des el premio a tus ojos, lápiz con vitaminas que van a cuidar tu mirada y que van a ayudar a tener un reflejo saludable. Y llegó el momento de lavarnos, de asearnos, de estarnos duchando porque lo hacemos dos o tres veces al día según la actividad que tengamos. Por eso llegó el momento de una frescura vigorizante. Este producto no solamente por el melón y por esa concentración de coco, sino que por la oferta. Uno por 16,999 o dos por tan solo 29,999. Yo les diría que aprovechemos esto para dar la pruebita. Venga, quiere tratar sus manos, quiere cuidarse, tiene que desinfectarse, sí. Pero trate sus manos. Desde el momento del aseo de manos, estamos cuidando nuestra estructura cutánea. Cuando hablábamos del testimonio, dijimos que cuando estuviéramos en la línea Noveis íbamos a hablar un poco de ello. Tengo, desde los 21 años fui diagnosticada con envejecimiento prematuro por un accidente que tuve de niña y no tuve un desarrollo hormonal normal. Si ustedes conocen personas que hayan vivido eso, bienvenidos. Podemos hacer la diferencia. Sobre los 30 tuve mi hijo y pagué un precio muy alto en la sequedad y en la estructura de mi piel. Llegué a esa compañía, llegó a mi vida como la tabla de salvación. Yo la estaba aclamando, yo estaba buscando un producto natural. Me decía un dermatólogo que se encontraba un producto natural de excelente calidad, no en Latinoamérica, no en Estados Unidos, sino fuera, que iba a ser la diferencia. Llegó este producto y salvó mi vida, por eso agradezco eternamente. Y agradece a aquella persona que te está dando esta oportunidad porque está transformando tu vida. Hoy tengo 54 años ya cumplidos, acabo de cumplir 54, y soy una mujer felizmente restaurada. Desde afuera se nota. Pero si queremos ir de la mano, hacer esa llave, ir uno a uno con nuestra estructura cutánea, ¿qué tal si nos respetamos desde adentro? Entonces, como embajadora de nutrición de mi país, Anteiguelosa, les puedo decir que hablar de wellness, como nos lo dijo Nicolás, es que vivir en modo wellness paga, paga, paga la pena. Porque en este momento, como nos decía Judy, debemos cuidarnos mucho más. No estamos libres de alguno de estos procesos que nos están sucediendo. Pero lo que sí va a ser la diferencia es la evolución. Y la nutrición llegó para quedarse en tu vida. Busca esas familias que quieren estar más allá de la historia, que quieren contar otro nivel de vida. Y vas a darle la oportunidad a familias a vivir en modo nutrición, en modo saludable. Y qué mejor que comprar los sed. No hay otra manera, en este momento, con el 35% de ganancia, no hay otra forma de comprar nutrición. Es la mejor manera de lograr beneficios en tu familia. Y a este producto le debo mi transformación a nivel interno. Ya fui dada de alta de toda condición de artropatía en grandes y pequeñas articulaciones, que fue lo que me gestó desde los 21 años venir con deterioro hormonal. Entonces se puede, se puede por ti, por mí, por los nuestros. Vamos a hacerlos, vamos a hacer la diferencia y vamos a contarle al mundo que si nos nutrimos podemos realmente ser parte de la solución. Esta mañana también hablamos de sustentabilidad. Y no solamente somos sustentables por los principios activos. No lo somos tan solo porque estamos cuidando el planeta. Lo somos porque estamos ayudando al bienestar de ingresos familiar. Y cuando tú tienes mejores ingresos te puedes dar el lujo de premiar tu vida. Y vamos a ser responsables. Y si yo lo hice, si logré salir de patología, si lo logramos con mi madre, con mis hermanos, qué mejor que tú también puedas contar estas historias. Por eso te invito a que nos silenciemos, hablemos digitalmente con el social CELIC, hagamos uso de todas estas herramientas y vivamos en modo salud. Porque tu país y el mío lo merece. Vamos a dejar de contar historias nefastas. Vamos a contar historias de salud. Y por eso tenemos un equipo maravilloso. Tu emprendimiento tiene un equipo que trabaja día y noche para hacer la diferencia. Por eso hoy tenemos a una persona que desde nuestra región hace la diferencia en el mundo. Jorge, bienvenido. Porque tú nos traes noticias para que contemos que vamos a ser siempre los número uno de Latinoamérica. Te invito a que seamos y celebremos ese número uno. Bienvenido. Claro que sí, Nancy. Muchas gracias, muchas gracias por presentarnos esos productos maravillosos. También vimos que Judy nos presentó una colección formidable, la colección Midna. ¿Y qué tal ese computador? O sea, no nos podemos perder la oportunidad de ganarnos ese computador. Justo en este momento están volviendo nuevamente los colegios. Y adivinen, no van a poder regresar al colegio. Tienen que tomar los niños las clases virtuales. Ustedes deben tomar la virtualidad ya como una norma y ustedes deben empezar a hacer las salas de Zoom también desde sus casas. Entonces, es la oportunidad de tener un computador potenciado, nuevo y que les sirva para su negocio. Bueno, este es el momento más especial y yo por eso me puse aquí la etiqueta porque este momento es el de los reconocimientos. Es el momento de reconocer a las personas que alcanzaron esos nuevos títulos, esas metas que se propusieron. Y es por eso que los tenemos aquí para que los felicitemos. Entonces, vamos a ver el primero. Ayuda. Vamos con esta premiación. Y tenemos nuevos managers 12%. Adivinen cuántos. Tenemos 33. No lo voy a leer, pero espero que le estén tomando foto porque esto es espectacular. Voy a poner aquí aplausos. Esto de aplausos no era. Entonces, hago el aplauso yo porque esto es espectacular. 33 nuevos títulos reales. Recuerden, nuevos títulos reales. Vamos aquí con los primeros 16 y aquí tenemos los siguientes 17, 12%. Ustedes no se imaginan la importancia que esto significa. Son personas que han tomado la determinación ahora sí de hacer su propio negocio, de emprender y de ayudar a muchas personas a crecer. Y tenemos 20, 20 nuevos managers, 15%. Un aplauso para todos ustedes. Felicitaciones. Esto es el camino. Esto es el momento en donde ustedes ya empiezan a trabajar. No solo con su equipo corazón, sino con su management team, ¿cierto? Entonces, empiezan ya a trabajar en equipo que es súper importante. Y tenemos 10 nuevos 18%. Por eso Nicolás no se equivocaba. O sea, cuando empezó Nicolás estaba feliz. ¿Por qué? Porque cerramos un catálogo 11 muy bueno en donde teníamos mucha gente que se podía enganchar a Las Vegas y por ahí derecho empezar a crecer en el plan de lección. Y ahora vamos a felicitar a los nuevos 21%. ¿Y quiénes son? Tenemos a Cristian Camilo Huasca Candamil. Felicitaciones, Cristian. ¿No les suena familiar el apellido? Huasca. Felicitaciones a Cristian que está siguiendo los pasos de su padre. Este es el camino. O sea, muchos de ustedes sé que tienen a sus hijos en el negocio. Y este es un ejemplo de que sí es posible y de que los hijos también pueden continuar con este legado. Tenemos a Angélica María Blandón. Una mujer carismática, espiritual y enfocada en el resultado. ¡Milenias, señores y señoras! ¡Milenias! ¡Milenias que ya están encontrando en Oriflén una oportunidad de tener muchos mejores ingresos! Entonces, felicitaciones, Angélica. Y tenemos a Mayerlin Cruz Gómez, también del Valle, que está siempre dispuesta y le encanta servir y ayudar a los demás. Este es el camino. Felicitaciones por llegar a su 21% y estoy seguro que nos vamos a ver en Las Vegas. Pero bueno, ahora tengo una invitada súper especial, un título espectacular, un título que se ha ganado justo en esta época de pandemia. Es una mujer valiente, inteligente, soñadora. Ahora, sobra decir que es hermosa y su profesión como contadora pública ha hecho que ella sepa manejar los números, ¿cierto? Y manejando los números se ha dado cuenta que Oriflén es una oportunidad rentable, pero dejemos que sea ella la que nos cuente. Quise poner esta imagen porque es el reflejo de la duplicación que ella viene trabajando con sus equipos. No se equivoquen, la duplicación es el camino. Adelante, Glorita. Felicitaciones. Gracias, gracias, Jorge. Buenas tardes. ¿Sí me ven? Sí, adelante. Te escuchamos perfecto. Felicitaciones. Cuéntanos. Gracias, Jorge. Gracias. ¿Y se ve el video? Sí, señora. Adelante. Súper. Listo. Bueno, buenas tardes. Pues estoy muy feliz. Estoy muy emocionada. La verdad, pues de estar en esta sala virtual nacional es un honor para mí. Siento una felicidad inmensa, no se imaginan, por haber sido invitada hoy acá a contarles parte de mi experiencia, parte de mi historia en este camino, en este proyecto, en este hermoso proyecto que Dios puso en mi camino, que Dios me presentó y que puso en mis manos para poder lograr todo lo que he ido logrando hasta el momento. Les cuento un poquito acerca de mí, para las personas que no me conocen, mi nombre es Gloria Vaca, soy de Cúcuta, soy madre, tengo dos hermosos hijos, felizmente casada, ama de casa, como Jorge les contó. Soy contador público de profesión y gracias, gracias a Dios que presentó en mi vida este maravilloso proyecto, pues me he convertido en una emprendedora enamorada y apasionada de lo que hago. Me siento muy, muy feliz, yo creo que se me nota, porque la verdad, Ori Flame llegó a mi vida en un momento muy, muy importante. Agradezco a Dios por ello, no me canso de agradecerle a mi Padre Celestial porque todo ha sido obra y gracia de él. Y este título alcanzado, la verdad, lo he logrado gracias a un equipo que tengo de mujeres maravillosas, un equipo de mujeres emprendedoras que creyeron en mí, que creyeron en la compañía, que creyeron en el proyecto. Y trabajando de la mano, hemos ido alcanzando nuestras metas. Algo que me caracteriza es que siempre consigo lo que me propongo, pero ¿cómo lo logro? Porque nunca pierdo la fe. Porque siempre tengo allí esa fe intacta, esa fe de que lo lograré, esa fe de que lo voy a hacer. Así el panorama no sea el mejor, siempre, siempre veo la luz al final del camino, siempre sueño, nunca, nunca paro de soñar, nunca me rindo, jamás. Nunca me rindo a animar a todo mi equipo a que así como yo lo he logrado, ellos también lo pueden lograr. Eso es algo también muy importante, el poder inspirar a otros, ¿sí? Y cómo tú lo logras, siendo ejemplo como líder, ganándote todos los premios, ganándote los viajes y construyendo un gran negocio. Algo también muy importante en este caminar es rodearte de gente correcta, de gente que te ayude a crecer y de gente que te apalanque, de gente que te ayude a crecer. Y en este apalancamiento que yo he vivido y que yo he tenido, le doy gracias a Dios por ello. Gracias a mi gran amiga, mi directora, la persona que me mostró este proyecto, que me presentó este proyecto. Gracias amiga Liliana Jaimes, sabes que te quiero mucho con el corazón. Gracias también a doña Pilar, Pilar Villamizar, de Bucaramanga. Gracias doña Pilar por todas sus enseñanzas, gracias. Gracias también a María Fernanda Balaguera, una persona que siempre ha estado ahí, con la cual siempre he contado, siempre me ha apoyado y ha sido también fuente de inspiración para mí. Gracias a Jorge, Jorge Rivera, gracias por todo tu apoyo. Gracias por todo, porque de verdad siempre he contado contigo incondicionalmente, gracias. Y por último, pues indiscutiblemente gracias a ti Nicolás, gracias a ti Nicolás por todo tu apoyo y gracias a la compañía, porque la verdad pues me siento muy orgullosa de pertenecer a ella, de pertenecer a Oriflame, porque con Oriflame he logrado cumplir mis metas. Y voy camino a cumplir mis sueños, los míos, los de mi familia y los de todo mi equipo, porque yo quiero que todas cumplan sus sueños. Eso es lo que más quiero. Con Oriflame he logrado muchas cosas en muy corto tiempo. Tengo menos de año y medio con la compañía. Hoy estoy recibiendo mi título de director a oro, que para mí me llena de orgullo, me engrandece, me enorgullece demasiado. He logrado satisfacciones a nivel económico, como incentivos monetarios excelentes de cada 21 días, premios, me gano todos los premios. Me he ganado ya un viaje también con la compañía, que fue un viaje a Punta Cana el año pasado, donde conocí gente maravillosa. Y bueno, lo más importante a nivel económico es que estoy construyendo un negocio. Eso es lo más importante. Y a nivel emocional y a nivel personal es tener tu tranquilidad de que estás construyendo algo estable, algo sólido y un proyecto con el cual estás ayudando a muchas personas a cambiar sus vidas. Eso es muy importante y eso, la verdad, no tiene valor. Algo que me gustaría dejarles hoy es como una semilla sembrada en su corazón. Para nadie es un secreto que esta situación que estamos viviendo ha sido denominada como una crisis. Pues aprendamos de estas crisis. Como yo les dije anteriormente, soy de las personas que siempre consigo o siempre logro lo que me propongo, ¿sí? Y esta ha sido una de esas situaciones. De esta crisis me he reinventado, he sacado lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque en los momentos de crisis tú tienes la oportunidad de lamentarte, de quejarte, de quedarte en el pasado o tomar acción, renovarte, seguir luchando por tus sueños, seguir luchando por lo que quieres, seguir construyendo tus metas y todo lo que has anhelado tener. Entonces la decisión está en tus manos. Y algo que quiero dejarles para finalizar es que este es el momento de hacer más y de soñar más. Muchas gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Glorita! Muchas gracias. Vamos a continuar. Gracias por tus palabras. Gracias, de verdad. Y felicitaciones a ti especialmente. ¿Vale? Gracias. Entonces, bueno, tengo un invitado muy especial ahora. Este invitado acaba de llegar de Las Vegas. Estaba con el primo. Entonces, vamos a ver. Excuse me. It's my turn. Yeah, it's my turn. So, welcome. Welcome again. I'm here. I was this morning. Perdón. Siempre me trago con el inglés. Entonces, esta mañana estaba con mi amigo, con mi amigo Elvis, Elvis el europeo. Estaba esta mañana en otra conferencia, pero pues no me dejaron participar a mí. Entonces, decidí participar en esta. Yo soy Elvis del Pacífico. Un poco diferente al Elvis el europeo, pero igual estamos para darles muy buenas noticias. Estamos felices. Estamos felices porque Las Vegas está más vivo que nunca. Después del cierre del día de ayer, tenemos miles de enganchados. No se imaginan. Y entonces, ¿cuál es la tarea que deben hacer estos enganchados? ¿Será que nuevamente hacemos el truco de la magia? ¿O todavía no creyeron que yo les adiviné la carta? Yo creo que todavía tienen dudas, pero entonces hoy no vamos a hacer un truco. Hoy vamos a hacer algo diferente. ¿Qué necesitamos para continuar enganchados? Solamente el AS. Uno. No se olviden. Necesitamos un reclutado directo todos los enganchados. Todos los enganchados, por favor, un reclutado directo. ¿Pero qué pasa si algunos de ustedes los enganchados ya invitaron a dos? Pues entonces, utilicen la carta del dos. Deben traer dos reclutados directos en catálogo 12. ¿Fácil? Facilísimo. Es que todo el mundo nos decía en el catálogo pasado, es que está muy fácil. Premio al reclutado, había de todo. Y ahora está mucho más fácil. La colección Midland, bonos, o sea, por todo lado está mucho más fácil. Pero yo les traigo una magia diferente. O sea, ¿están listos para la siguiente magia? Cierren los ojos, cierren los ojos mientras yo pongo la siguiente diapositiva, porque la siguiente diapositiva es exclusiva para ustedes, los que inviten a una persona. ¿Cierto? O sea, si eres nuevo invitado en catálogo 12 e inviten a un directo, adivinen, nuevamente van a calificar en la tabla del 0 al 9%. ¿Escucharon bien? Sí, sí, no lo estoy hablando en inglés, por si acaso. Es verdad. Si tus nuevos, si tus nuevos, por favor, si tus nuevos de catálogo 12 invitan a uno directo, se enganchan del 0 al 9%. O sea... Espérate, espérate, ve. Espérate, creo que yo entendía que eso era solo en catálogo 11, ve. ¿Me repetís la noticia? Claro que sí. Mira, Nico, es desde este catálogo solamente y solo vamos por dos semanas. Primera semana y segunda semana. Si un invitado de catálogo 12 invita a uno que haga 100 puntos, se engancha al Club de Líderes en la tabla del 0 al 9%. ¿Qué significa eso? Que al final en catálogo 1 y en catálogo 2 solo debe ser 15%. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Trabajar un grupo de 35 personas y ganarse el viaje o trabajar un grupo de 80 personas para volverse 21%? Seguro, seguro, ustedes lo tienen muy claro, van a trabajar 35 personas y se van a enganchar al Club de Líderes sin falta. Esto entonces funciona también para los nuevos de catálogo 11 que no han reclutado, que recluten uno ahora en catálogo 12, ellos también se van a poder enganchar en la tabla del 0 al 9%. Recuerda hacer tu pedido de 100 puntos y que tu invitado haga pedido de 100 puntos. ¿Qué les pareció esa noticia? Bueno, me han pedido, me han pedido aquí los organizadores que les dé unas noticias mucho más rápidas porque tenemos un invitado especial que está que habla. Ahí está prendiendo la pantalla, la apaga, la prende, la prende, o sea, mejor dicho, él está que entra a hablar. Ojo con esto, último catálogo para ganarnos el Summit Digital. Revisen las condiciones. Tenemos que llevar a que todo el mundo tenga la aplicación de Telegram. Entonces, anota este celular y se lo compartes a todo tu equipo. Las comunicaciones se las vamos a enviar solo a los grupos 12% en adelante, pero es importante que todos tengan Telegram porque ahora les cuento para qué sirve Telegram. Las herramientas, las aplicaciones de nosotros son fabulosas. Por favor, descargarlas ya. Hemos tenido varios entrenamientos. Háganlo ya. El Perfumis Pro, también ya hicimos varios entrenamientos. Ya está disponible. ¿Cómo funciona? Mientras ustedes están haciendo el pedido, ahí tienen el código para que lo digiten o es posible que el código les está apareciendo en el pedido. Pero valídenlo y solo vale $4,200 pesos cada 21 días. En este catálogo que es de fragancias, hay que tenerla. Hay que tenerla, por favor. Hay que tenerla porque en la virtualidad, ¿cómo vamos a decirle a la persona o cómo le vamos a sugerir a la persona qué fragancia comprarnos? Con esta aplicación le vamos a poder ayudar. Y el envío a tu cliente está igual de vigente y quedó para, y quedó permanente. O sea, por favor, muchas personas están enviando los primeros 50 puntos, 20 puntos, 30 puntos a sus clientes directamente. Esto, para esto era que les decía que es importante el Telegram. Porque tenemos el Oriflame LABOT. El Oriflame LABOT te sirve para hacer consultas muy rápidas. ¿De qué? Del estado de tus pedidos, del saldo y el estatus de crédito, de la información de tus puntos y también puedes consultar las solicitudes de servicio. Entonces, descárgalo y pruébalo ya. Y por último, a partir del próximo lunes, 17 de agosto, tenemos la tan anhelada oficina digital. Entonces, entren todos ustedes el lunes y empiecen a ver cómo quedó. Son 16 pasos. Pero de todas maneras, si quieres profundizar en el manejo de esta herramienta, asiste al entrenamiento el próximo jueves 20 a las 4 p.m. Muchos de ustedes nos decían, queremos ver la agenda completa. Queremos ver la agenda completa. Necesitamos poder agendar a nuestros invitados. Les estamos enviando la agenda completa. Esta es la agenda de semana 1, en donde tendremos cursos de tu ruta y vamos a empezar Sarpio, con una primera sesión de Sarpio. En la segunda semana vamos a tener toda la semana Sarpio, junto con Viernes del Especialista. Y la tercera semana vamos a reforzar herramientas y entrenamientos. Recuerden que siempre, siempre hay reuniones de oportunidad todos los días, o en la tarde o en la noche. Y los links para los entrenamientos son estos y los links para las reuniones de oportunidad son estos. O sea, más fácil, imposible. Pero ahora sí, mejor dicho, les tengo, les tengo, se los traje aquí directo. O sea, este personaje está celebrando hoy porque los que se conectaron se dieron cuenta que es el número 7, el número 7 del top 15 de Latinoamérica. Entonces, recibámoslo con un fuerte aplauso y escuchemos todo lo que nos trae este amigote. Adelante, Juan Pablo. Bienvenido. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, gracias. ¿Sí se escucha bien? Bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto, perfecto. Pues muy bien, qué gusto, qué gusto saludar a toda Colombia que andamos listos ya para compartirles un poquito de mí y de nuestra historia. Yo siempre tengo que hablar de nuestra historia porque este negocio no lo arranco yo, este negocio lo arranca mi mujer. Y entonces, honor a quien honor merece, la chaparra fue la que se fajó en un primer momento y después me convenció con sus resultados y aquí estamos, ¿no? Y efectivamente, pues para quienes no tengo el gusto de conocerlos, pues sí, hoy en la mañana nos dieron la noticia que estábamos en el top 7 de América Latina, pero lo verdaderamente importante es el equipo que hay detrás, ¿no? Que nosotros somos, digamos, como los representantes, pero lo importante es el equipo que hay detrás, que nos está ayudando, que nos está apoyando y con el cual estamos armando un súper, súper, súper equipo que hoy es el 7, pero se vienen cosas muy, muy sexys para los siguientes años y es que ahí estén pendientes. ¿Listo? Pero el día de hoy, el día de hoy lo que vengo a hablarte es de todo esto que Oriflame ya tiene para nosotros y de todo lo que tiene Oriflame puesto en la mesa, ¿no? Todo esto que la verdad es que en Colombia están haciendo, que lo tienen que agradecer, estas estrategias que Nico se está inventando junto con todo su equipo para apoyarlos, para desarrollar su negocio, está para que lo aprovechen, y justo este momento, este parte agua que nosotros tenemos histórico, ¿no? De lo que estamos viviendo con la pandemia, pues la mejor manera, la mejor manera de romper con este tiempo de, pues de aislamiento que muchos estamos viviendo, ¿no? Pues la mejor manera de romper este aislamiento es a través de los viajes, ¿no? Los viajes es la cosa más sexy que tiene Oriflame dentro de los premios que pone, y yo te quiero compartir que a mí ya me ha tocado recorrer prácticamente el mundo con Oriflame, ¿no? Yo la verdad es que hasta antes de entrar a Oriflame yo no había tenido la posibilidad de viajar, pero Oriflame nos ha cambiado la vida de manera extraordinaria a la chaparra de a mí, y nos ha permitido recorrer prácticamente, prácticamente todo el mundo, solamente nos falta el continente africano, y justo hoy en la mañana lanzo Oriflame la noticia, y entonces, bueno, pues Oriflame lo único que te permite es disfrutar la vida, ¿no? A nosotros ya nos tocó estar, bueno, juntos en Punta Cana, después París, Nueva York, Jamaica, un crucero por el Mediterráneo, después a España, después a Praga, después, bueno, antes por ser ya diamante, ya van a Singapur también, después a Miami, Abu Dhabi, Dubái, Japón, Sidney, y es decir, nos han llevado y nos han permitido recorrer el mundo entero, ¿no? Pero, ¿por qué te digo el tema de los viajes y por qué es importante viajar con Oriflame? Yo te cuento que a mí, durante todo el proceso de ir formando el desarrollo de liderazgo, cuando yo empecé a compartir Oriflame, al principio, cuando yo compartía los bonos que yo iba ganando, mucha gente en un primer momento decía, uy, no, qué poquito, no, es que yo por lo que tú ganas, no, yo no estoy dispuesto a trabajar, ¿no? O, y ya vas ganando un poquito más y luego la gente dice, no, bueno, pues ya estás bueno, pero pues la verdad es que yo sigo ganando más y tu cosa esa no me interesa, ¿no? Y entonces es un pretexto el tema del dinero, luego ya empiezas a ganar más y luego la gente ya no te cree con el tema del dinero, porque luego dicen, no, 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 ya ganas demasiado, ya no te creo que te estén pagando tanto, ¿no? Entonces al final del día el dinero no es como esa parte de, a mucha gente sí le mueve, pero no era como mi gancho, ¿no? Luego, el tema de, de tu crecimiento, el crecimiento personal, pues efectivamente se va dando, pero no es un, vuelvo a lo mismo, no es el gancho que hace que mucha gente lo haga, pero los viajes es la prueba social, los viajes es aquello que la gente sí o sí te cree, los viajes es eso que por más que ellos quieren decir que Oriflame no es verdad, que Oriflame es un fraude, que lo que tú quieras y pretextos que se puedan inventar, los viajes vienen a demostrar todo lo contrario, los viajes es la parte más sexy que tiene Oriflame y es la parte con la cual más conquistas, porque la gente puede creerte o no creerte lo que ganes, aún así le enseñes el voucher, porque luego te pueden decir, no, lo truqueaste en la computadora, ¿no? pero una foto en un destino nadie, nadie, nadie la niega, Las Vegas es eso para ti, es tu prueba social, es eso de uno comprometerte y hacer que la gente te vea que tú vas a dar la nota y que vas a trabajar y que te vas a ganar ese viaje, porque una vez que tú te lo ganes ya les vas a decir, ¿qué hubo? ¿No que no? ¿No que Oriflame no es verdad? Como dicen ustedes, no que no papito, no que no mamita, ¿no? No que no se podía, no que no viajabas con Oriflame, es la prueba social que muchos van a tomar para decir, va, sí voy a hacer Oriflame, sí voy a creerte, sí voy a intentarlo, sí voy a hacerlo, y además porque los viajes que Oriflame plantea, te vas a ir tú de una manera y vas a regresar de otra, vas a llegar con una pila hiper mega cargada, vas a regresar con unas ganas de comerte el mundo y con un deseo por más, y eso es lo más importante que tiene Oriflame, porque uno va a ser afirmar tu pasión, tu actitud, tu compromiso, vas a tener los argumentos por los cuales convencer a otros de que se unan a Oriflame, y por eso es súper, súper importante que tú te ganes Las Vegas, si hoy no estás participando para el viaje a Las Vegas, o si hoy no te subiste a Las Vegas, ya vas perdiendo unos 0 partidos, y qué mal, qué mal que no te subió a Las Vegas, pero si no, empieza a subirte a Las Vegas y busca la manera de cómo sí ganártelo, porque de verdad es la manera en cual vas a conquistar a muchas, a muchas personas a que hagan esto en serio, ¿listo? Y lo mejor que Oriflame tiene es que en el 2020 uno quiere que viajemos más, y quiere que viajemos todos, ¿no? Porque eso no es algo que Nico dijo, bueno, pues solamente van a viajar ciertas personas, no, no, Nico lo abrió para todo el mundo, todo aquel que quiera ganarse Las Vegas se lo puede ganar, solamente está en cumplir las bases, así es que la decisión depende de ti, no depende de nadie más, ¿va? Aquí lo bueno que tiene Oriflame es que cada quien se elige, aquí nadie te va a decir si es posible o no es posible, cada quien se elige, y eso es lo más fregón que tiene la compañía, ¿no? Además que Las Vegas no nada más es un tema para que lo pienses solo para ti, una pregunta que tú te tienes que plantear, una pregunta que siempre que algo que lanzo Oriflame me hago junto con la chaparré, bueno, ¿y cuántos viajeros vamos a tener en nuestro equipo? ¿Cuántos viajeros vas a tener en tu equipo? ¿Cuántos de los premios que Oriflame ya está poniendo en la mesa, los estás aprovechando no solo tú, los estás aprovechando para tu equipo? Si hoy no tienes subido a Las Vegas, ya te lo dijo Nico, no puedes irte a dormir sin inscribir a alguien, sin reclutar a alguien hoy para que tenga toda la siguiente semana para reclutar a alguien más, y que se suba a Las Vegas, tienes que subir a la mayor cantidad de gente a Las Vegas, tienes que lograr que no solamente los premios sean para ti, que los premios que la compañía pongan sean un éxito, sería un fracaso que Nico, todo el equipo y la compañía hagan inversiones de poner un premio, y que tú no te lo ganes, y que tú no te lo lleves, tú necesitas ponerte esto en la mente y ganártelo, pero no solo tú, hacer que tu equipo se lo gane, esto es una de las mesas que Diana y yo siempre tenemos, por ejemplo, para Diana y para mí, es súper clave que el 17% de la gente, o el 15% de la gente que se sube a los viajes nacionales, o los viajeros en los internacionales, el 17% de los viajeros en total sean de nuestro equipo, hoy en México hay 9000 subidos en México, 1387 son de plana, son de nuestro equipo, ¿por qué? porque es una meta que trabajamos, y si tú solamente trabajas tu meta personal, te olvidas de trabajar las metas de tu equipo, y esa meta también te corresponde, porque el éxito no es nada más al lugar al que tú llegas, es el lugar al que tú llevas a otros, por eso es que te tienes que preocupar, por cuánta gente de tu red se está ganando los premios que hoy Oriflame tiene, y hoy Oriflame en Colombia ha puesto demasiados, demasiados premios, gánatelos todos, en ningún momento o en ninguna regla te han dicho, oye, pero si te ganas este premio, entonces no te vas a ganar este, no, gánatelos todos, y si ya te los están poniendo, aborázate, atáscate, llénate, ¿no? Ve por todo, no te limites, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que tener? Tener una actitud ganadora, una actitud de decir, me lo voy a ganar, o sea, no hay opcional, no es que a ver si puede ser, no, a lo mejor, no, no, ni madres, te lo vas a ganar, o sea, tienes que tener la mentalidad de, me lo voy a ganar, me voy a comprometer con mi equipo, me voy a comprometer con toda la gente, de que en Las Vegas del siguiente año voy a estar yo, y entonces, tienes que tener la mentalidad de que sí o sí va a estar Las Vegas, en tu vida, porque si tú hoy no te estás visualizando en Las Vegas, vas perdiendo 2-0, ¿listo? Y entonces así no vas a poder construir un buen negocio, no vas a poder construir un gran negocio, pero entonces, ¿qué es lo que necesitas? Pues no se necesita tener como un título importante para ganarte Las Vegas, o no necesitas ser diamante para estar en Las Vegas, lo único que tienes que saber es que sí se puede que tú te lo ganes, eso es lo único que tienes que tener claro, que tú te puedes ganar Las Vegas, no importa si eres la persona más docta en temas de multinivel, no importa si eres la persona más preparada, si eres la persona que más adevuelnes, lo único que tienes que tener en tu mente, en tu corazón, es que sí te puedes ganar Las Vegas. Entonces, empieza por creer en ti, empieza por creer que ya eres suficiente, que ya tienes todo para ganarte este destino. Si ya una persona lo puede hacer, todo mundo lo puede lograr. Si ya un ser humano lo pudo hacer, cualquier ser humano lo puede lograr. Así es que mentalízate, tú puedes ganarte Las Vegas, solamente créetela. Yo lo único que te digo es, en Las Vegas vamos a estar la chaparra y yo, en Las Vegas van a estar muchísimos líderes de América Latina, vamos a ir a tomar agua bendita, vamos a ir a caminar, a pasarla bonito, a portarnos bien, pero estás invitado. Estás invitado a ir a tomar todo lo que se pueda tomar, a ir a no dormir, a ir a disfrutar este viaje a Las Vegas, pero sobre todo irte a demostrar que sí podías ganarte este destino. Ahora, tu actitud va a determinar tu dirección. Por favor, deja de buscar pretextos, por favor, deja de buscar que el coronavirus, que el clima, de verdad, la gente quejona, nadie quiere estar en su equipo. No seamos quejones, y mejor seamos propositivos y trabajemos. Tienes que tener una actitud de campeón, una actitud de decir, me lo voy a ganar, pese a lo que pese. Oye, si antes que no haya pandemia, y teníamos que invitar a 10 personas para que se reclutaran 3, bueno, pues ahora tenemos que invitar a 100 para que se recluten 3, o a 20, los que sean necesarios. No empieces a ponerte trabas, decir, no, bueno, pero es que la situación está difícil. La situación está difícil en todos lados, y en todos lados hay gente que está creciendo. En todos lados hay gente que está determinada a que sí o sí las cosas le van a pasar en su vida. A que sí o sí van a ganar, van a hacerse amante. A que sí o sí se van a ganar Las Vegas. A que sí o sí van a ganarse todos los premios que Oriflame Colombia ya tiene para ti. Entonces, por favor, ten una actitud positiva, ten una actitud de ganador, ten una actitud comprometida, de que vas a tener que invitar a las personas que sean necesarias para que logres la meta. ¿Listo? Pero también, por favor, por favor, tienes que tener una actitud de cambio, ¿no? Hoy el mundo ya cambió, hoy hay muchas cosas que ya no podemos hacer como antes las hacíamos, entonces, hoy lo que tienes que hacer es cambiar, ¿no? Es acortar distancias. ¿A través de qué? A través de todo lo que Oriflame tiene disponible para nosotros, a través de nuestra página, que aparte la acaban de dejar súper, súper sexy con el nuevo, la actualización, ¿no? Todas las apps que Oriflame acaba de lanzar para nosotros, aprovechalas, úsalas, ¿no? Explótalas, pero también utiliza todas las herramientas que a lo mejor hasta hoy no te habías atrevido a usar. No te va a pasar absolutamente nada, no te va a pasar nada. Que alguien te puede criticar, hagas lo que hagas, alguien te va a criticar. Si haces mucho, te critican mucho. Si no haces nada, de todas maneras te critican. Entonces, si ya te van a criticar, pues síguelo haciendo. Mejor hazlo, 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 anímate, anímate a hacer un Facebook Live, anímate a hacer este Zoom, a utilizar las herramientas que hoy tenemos, anímate a hacer tu canal de YouTube, anímate a lo que quieras, pero anímate a volverte a digitar. Da el paso, da el paso y cambia, cambia tu manera de pensar y mientras más rápido lo hagas, más rápido va a avanzar tu negocio, ¿no? Porque, ¿quién no pensó? Bueno, esto del coronavirus va a durar 15 días y a los 15 días ya regresamos a la normalidad. Tenemos cinco meses encerrados y no vamos a regresar a la normalidad dentro de muy, dentro de un corto periodo de tiempo. Entonces, lo mejor que puedes hacer es adaptarte a estos cambios, adaptarte a la nueva realidad y empezar a trabajar. Yo lo único que te digo, va a suceder magia el día que tú te adaptes y empieces a trabajar con el corazón, que empieces a trabajar con toda la actitud y con la mentalidad ganadora, vas a ver que tu equipo va a crecer a pasos, a pasos agigantados, ¿listo? Pero también es importante regresar a lo básico, es decir, dentro de esta nueva realidad regresa a lo básico y regresar a lo básico no es ser básico, es simple y sencillamente es hacer lo primero, primero. Te lo repito, es hacer lo primero, primero, porque luego dejamos lo verdadero y muy importante, lo que nos va a llevar a crecer al final, ¿no? Luego, desgraciadamente, ahorita hay olas, olas de desarrollo por todos lados, porque claro, pues los que venden conferencias, ahorita están vendiendo conferencias a lo bruto, los que venden libros también y los que venden audios también, y los que venden todas estas cosas, pues ahorita están promoviendo todo. Entonces, ¿qué es lo primero que te dicen? Capacítate, escucha, no sé qué, bla, 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 y al final recluta. No, ni madre, primero lo primero, primero hay que reclutar, 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 y si te queda tiempo después de reclutar, ahí sí te doy per chance de que te escuches a quien tú quieras, pero escucha a alguien que tenga mínimo los, el resultado que tú quieres lograr, ¿no? Y no te conformes con poquito, pues, no escuches a los 0% push, escucha a los diamantes, escucha a los ejecutivos, escucha a los presidentes, escucha a la gente que está logrando cosas, y la gente que está logrando cosas está reclutando, no hay manera de crecer en este negocio si no es a través del reclutamiento, y por favor, por favor, si en Oriflame te piden uno, tú haz tres, no te limites, los verdaderamente grandes no piensan en lo poquito, piensan en lo mucho, y además tienen la mentalidad de que siempre va a haber más, si tú reclutas a tres, siempre va a haber para reclutar a cuatro, cinco, seis, veinte mil, los que haya necesario, los que necesite, siempre va a haber gente para reclutar, siempre va a haber gente queriendo hacer este negocio, pero te lo tienes que mentalizar, así es que primero lo primero, hacer lo básico es hacer primero lo primero, y la clave para crecer en este negocio se llama reclutamiento, no hay más, reclutamiento, ¿listo? Entonces, ¿qué es hacer? ¿Qué es eso de lo primero? ¿Qué es eso de lo primero? Aumentar el tamaño de tu equipo, y aumentar el tamaño de tu equipo no quiere decir, pues ahí me la voy llevando más o menos, porque si tú invitas de dos en dos en dos en dos por campaña, saca cuentas de cuántos años te va a tardar hacerte 21, saca cuentas de cuántos siglos vas a tardar en llegar al 21%, tú necesitas ponerle de 10, 10, 10, 10, 10, 10 es el número mágico para la gente que va arrancando, porque este negocio necesita adrenalina, necesita rapidez, necesita pasión, necesita volumen, necesita gente, entonces necesitas ponerte una meta de 10, y si ya tú eres 21% o 18% o superior, tu tasa de reclutamiento tiene que ser del 17%, no puedes tener una tasa menor al 17%, porque si tienes una tasa del 17%, perdóname que te lo, menor al 17%, perdóname que te lo diga, eres de los líderes del montón, y yo creo que uno no vino a este mundo a ser de los del montón, no quiero que digas, ah bueno, haz el buen número uno, no hombre, si llegas el número dos, tres, cuatro, cinco, no importa, pero que llegues como en los cuadros de honor, ponte la meta de verdad de ponerte a chambear, esto no es un juego, esto es un negocio, entonces pongámonos la meta de trabajar, sí o sí, sí o sí, por ejemplo, te comparto nuestra experiencia personal, para Diana y para mí, nuestro 17%, es alrededor de 15 personas, hoy nosotros nuestra meta, como ese es nuestro 17%, no la queremos dejar ahí, hoy nos ponemos una meta de 30 personas, entonces tenemos que reclutar 30 personas por campaña de nuestro equipo, esa es una meta, fija, catálogo tras catálogo, el día que nuestro 17% sea mayor a 30, te aseguro que vamos a reclutar 45, 50, pero efectivamente ser líder está en poner el ejemplo, entonces, lo primero que tienes que hacer es aumentar el tamaño, de tu equipo, catálogo tras catálogo, este no es, este negocio no es para los mínimos, es para los máximos, para la gente que siempre da más, porque es solamente así que tú vas a poder llegar a eso, entonces, uno lo primero que te tienes que fijar es, la relación entre tu agenda y tus planes, si no hay actividades generativas en tu agenda, no está el ser diamante en tus planes, ¿qué son esto de las actividades generativas? actividades generativas es todo aquello que sume a tu negocio, es decir, las tres R, reactivar, retener, y reclutar, ¿no? y yo me iría a reclutar, 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 y efectivamente reactivar, retener, ¿no? pero la retención se da prácticamente por el reclutamiento, este, y la reactivación, si tú le añades magia a tu negocio creciendo sí o sí, vas a tener cada vez más testimonios que compartan para tu equipo, más testimonios para que inspiren a tu propio equipo, y entonces la gente va a querer ser parte de un equipo ganador, así es que enfócate, enfócate en que en tu agenda tengas actividades generativas, todas las demás actividades son de distracción, perdóname que te lo diga, pero te distraen, te distraen de lo verdaderamente importante, que te añaden valor, sí, yo no tengo duda de ello, ¿no? o sea, que te vas a inspirar a través de escuchar un audio, o a leerte un libro, sí, 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 pero eso hazlo como de las 12 de la noche a las 4 de la mañana, por ahí de que cuando todos están dormidos, ahí escúchate todo lo que quieras, ahí le te todo lo que tú quieras, por ahí, en ese tiempo tú aprovecha, pero en cuanto salga el sol, a Santa María y todo el mundo, a ponerlo a reclutar, y tú ponte a reclutar, cada día que tú no prospectes a alguien es un día desperdiciado, te lo repito, cada día que tú no prospectes a alguien para tu negocio es un día que desperdiciaste, y entonces al final de la campaña no me digas, oye, es que ganarse Las Vegas estaba muy berraco, no, no, berraco nada, difícil nada, lo hiciste difícil porque desperdiciaste el tiempo, porque no aprovechaste el tiempo, entonces yo lo único que te digo es, en lo más que me fijo en mi equipo, yo le digo a mi equipo, o a mi gente cuando hago planeaciones con ellos, es a ver, dime cuáles son tus actividades generativas, dime cuántas reuniones de oportunidad estás dando al día, porque si no estás dando reuniones de oportunidad, si no estás prospectando, si no estás reclutando gente, entonces estás jugando a hacer Oriflame, y esto no es un juego, esto es un negocio señores, así es que a ponernos serios, a ponernos a trabajar, y agendar reuniones, 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 a prospectar, 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 reclutar, 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 y por favor, no te hagas de los mínimos, porque el multinivel es un negocio de gente, de mucha, mucha, mucha gente, porque el único lugar donde aparece calidad antes de cantidad, es en el diccionario, ¿listo? Aquí necesitamos cantidad, mucha gente, mucha gente, porque es a través de la mucha gente, donde vamos a detectar a los que verdaderamente quieren ser diamantes, porque hay mucha gente que habla bonito, pero no hace mucho, y hay mucha gente que no habla tanto, pero se dedica a ser, y hay de los dos, y hay gente que habla bonito, y hace lo que tú quieras, pero es a través de tener un volumen de gente muy grande, donde tú vas a poder detectar gente clave, para tu equipo, a veces está al primer nivel, a veces está en el nivel 27 de tu organización, pero tú tienes que estar ahí para encontrarnos, yo te puedo decir, a mí, Oriflame me ha sorprendido de manera muy, muy grata, porque me ha permitido llevarle este negocio a muchas familias, y el catálogo pasado en el equipo, cerramos más de 240, 21 en toda la red, ¿por qué? Porque estamos enfocados, estamos enfocados trabajando, en hacer que a la gente le cambie la vida, y cómo le vas a cambiar la vida, con billetes en la cartera, hoy hay una crisis efectivamente económica en todo el mundo, pero cómo le cambia a la vida a la gente, con billetes en la cartera, porque como decía un santo, del cual yo soy muy devoto, no se puede evangelizar a alguien que tiene el estómago vacío, es decir, no le entra la información, si no tiene garantizado de qué va a comer, cuál es tu preocupación más grande, ayudar a que esa gente encuentre una solución económica para su familia, encuentre una solución económica para las escuelas, encuentre una solución económica para el tema alimenticio, encuentre una solución económica, y eso lo puede encontrar en Oriflame, ¿de qué depende? De que trabajemos enfocados, enfocados en hacer que la gente gane dinero, yo te comparto una de mis metas de este año, cerrar el equipo con 300 grupos al 21, es una meta que la tengo clavada en la mente y en el corazón, y te lo aseguro, por ahí diciembre de este año, revisa mi Facebook, vas a ver 321 en la organización, porque cuando uno tiene planes, cuando uno se pone a trabajar, las metas simple y sencillamente, se dan por añadidura, por consecuencias, así es que métele velocidad, métele alma, vida y corazón a este negocio, porque entre más rápido lo hagas, mejor, esto es de cronómetro, mientras más rápido le des, mientras más rápido te hagas 21, mientras más rápido te hagas diamante, más sexy se vuelve Oriflame, porque se vuelve un vicio, un vicio se vuelve Oriflame, ya no lo puedes dejar, porque el día que llegas a diamante, quieres que tu gente se haga oro, quieres que se haga zafiro, quieres que se haga diamante, cuando te haces diamante, quieres ser diamante senior, cuando llegas al diamante senior, te quieres ser doble diamante, luego ejecutivo, y además con el nuevo cambio, de la escalera, el éxito que tiene Oriflame, es demasiado sexy, está demasiado, demasiado, demasiado sexy, el nuevo plan del éxito de Oriflame, o sea yo no puedo, no ver ese plan del éxito, y no sentir emociones en el cuerpo, haz de cuenta que veo el plan del éxito, y brío la diana, y me pasa exactamente lo mismo, de verdad está demasiado, demasiado sensual, el plan del éxito nuevo, está irreal, Oriflame sacó la pelota del estadio, con este nuevo plan del éxito, y está pensado para que no solamente pienses en tu título, sino que para que pienses en el título, de todos los que forman parte de tu equipo, de verdad que Oriflame la está sacando del estadio, porque tenemos a los mejores, tenemos a Nico, a Santiago, a Jorge, a Judy, tenemos a mucha gente, mucha gente que forma parte de Oriflame, que de verdad están dedicados, a hacernos el camino fácil, no nos compliquemos la vida, reclutemos, 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 y en tiempo récord, o sea si para Oriflame te piden reclutar 75 personas, para hacerte 21, pues divídelos día por día, divídelos entre 21 días, y diría cuántos te tocan, y no te vas a dormir, si no reclutas a los que te toca reclutar, pero a veces nos sentimos como muy, jugamos con nosotros, a veces nos limitamos nosotros mismos, y a veces nos metemos en zancadilla nosotros mismos, venga, venga que si podemos, venga que si podemos hacer cosas extraordinarias, ¿listo? Y al final del día, yo con lo único que cierro es, ¿cómo quieres ser recordado? En la vida tenemos de varias opciones, podemos ser recordados como aquellos que, siempre dijimos que íbamos a lograr algo, y nunca lo hicimos, como aquellos que prometíamos cosas, y nunca la cumplíamos, o como aquellos que dábamos ejemplo, y que siempre lográbamos aquello que nos proponíamos, hoy Oriflame con el viaje a Las Vegas, hoy Oriflame con la escalera del éxito, lo único que te está diciendo, la decisión es tuya, yo estoy seguro que el ejemplo para mis hijos, va a ser de un papá, que todo lo que se propuso lo cumplió, de un papá que les dio ejemplo, de que ellos pueden hacer lo mismo que yo hice, y más, y de un papá que no se rindió, hasta lograr los objetivos que tenía que hacer, y que cueste lo que cueste, iba a lograr esos objetivos, yo hoy te lo digo, cueste lo que cueste, me voy a Las Vegas, cueste lo que cueste, me voy a ser presidente, cueste lo que nos cueste, la chaparra y a mí, nos va a saber seguir avanzando en esta escalera del éxito, pero no lo queremos hacer solo, lo queremos hacer contigo, así es que, hoy el día, hoy lo único que quiero es retarte, te reto, te reto que te devores de escalera del éxito, y te reto a que nos vayamos a Las Vegas, y empecemos a disfrutar unas aguas benditas, que seguramente Oriflame nos va a tener, ahí en el, en el brindis de bienvenida, así es que te reto, te reto que des lo mejor de ti, y te reto a que seas ejemplo, no solo para tu familia, sino para toda la gente en Colombia, que tanto te necesita, ¿listo? A ser recordados como campeones, muchas, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, pues, felicitaciones, muchas gracias por compartir, yo aquí estoy todo, ya este es otro ejecutivo, yo ya me voy de rumba hermano, porque esto se puso bueno, esto se puso bueno, y, pues, allá nos vemos en Las Vegas, con 700 personas que te escucharon hoy, nos vamos a ver en Las Vegas, con 700 personas, porque están conectadas por Facebook, las adicionales, entonces, ha sido un gusto, un agradecimiento del alma, por habernos acompañado hoy, dejaste un mensaje clarísimo, esto es acción, hemos servido todo, hemos puesto todo, entonces vamos a ganarnos todo, no es más, mil gracias a todos, por acompañarnos hoy, todos los que se reclutaron nuevos, en catálogo 11, si invitan uno, en catálogo 12, se enganchan, no lo duden, no lo duden, lo estaban preguntando ahí 500 veces, si se enganchan, pero, tienen dos semanas, tienen dos semanas, solo dos semanas, señores, y esta vez, solo son dos semanas, o sea, lo que hicimos en cuatro semanas, lo vamos a hacer en dos semanas y más, adelante Judy, muchas gracias por todo. Bueno, esto estuvo, lo prometido, se cumplió, fenomenal, excelentes noticias, un súper invitado, y bueno Jorge, nos vamos para Las Vegas, todo Colombia, alistar aviones, vuelos, jefe, porque, Oriple en Colombia, todos en Las Vegas, Juan Pablo, mil gracias por aceptar la invitación, que rico tenerte aquí con nosotros, como dice Jorge, excelente ese mensaje, y estoy segura, que aquí, los líderes de Colombia, también van a hacer lo que sea, por ir a Las Vegas, por ser presidentes, y por estar en ese top de Latinoamérica, mil gracias mi Juan, un abrazo, para ti, para la chaparrita, y para los dos bebés, chao, chao, a todos ustedes, gracias a todos, gracias Nico, un abrazo para todos, gracias a todos, gracias Juan Pablo, gracias a todos, un abrazo, feliz tarde, chao jefe, gracias, gracias.